El reto de presentarlo en el Auditorio Nacional es un poco más grande, tengo que exagerar un poco más los movimientos, tengo que exagerar un poco más las actuaciones con los bailarines, pero estamos contentísimos de regresar al auditorio y bueno, invitando a la gente, al público de que vengan, de que se divierten, que vengan en familia, que pasen la estafeta de Francisco Gabilondo Soler a los hijos, que ya los hijos están en las tabletas, están en los celulares, entonces que vengan y conozcan a Francisco Gabilondo Soler, que les canten las canciones de los papás, que ya se las saben, y vengan y pasen y sigan el legado de Francisco Gabilondo Soler. Quisimos actualizarlo precisamente para que los niños se diviertan, que no nomás es así, ¡ay, el grillito! Precisamente también en el vestuario, que el vestuario sea más atractivo, un poco más parecido al de manga, ¿no? Que no sea la botarga de los años 50, ¿no? O la negrita con sus paliacates de lunares, entonces, no, que sea una negrita sexy, entonces que el negrito sandía y el negrito bailarines estén peleando por ella. Entonces, quise hacer un espectáculo donde los niños ya están muy abiertos, entonces que con las canciones se imaginen otras cosas. Entonces, lo que se imaginó Francisco Gabilondo Soler, lo que yo me imaginé y lo que se van a imaginar los niños en lo que están escuchando y viendo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que ha hecho que este espectáculo siga siendo un éxito.